Muy buenas amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán esperando este sábado 27 de febrero, en las cuales pues siguen prevaleciendo condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, pero no se descarta que tengamos lluvios y chubascos de intensidad débil, tanto los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, El Paraíso, así como también Francisco Morazán. En cuanto a los oleajes, oleajes normales en el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies, pero sí acelerados, a lo cual recomendamos no realizar la fauna de la pesca, debido a que tenemos un viaje bastante alto más que todo en el sector de las Islas de la Bahía, con máximos hasta de 5 a 7 pies y ya a raya de costa pues estaríamos hablando de 2 a 4 pies. En cuanto a temperaturas, temperaturas cálidas de la temporada, máximas de 30 grados en la región norte, Valle del Sur, la máxima de 33 grados y la región sur con máxima hasta de 39 grados. La ciudad capital con una máxima entre los 28 y 29 grados y la región central con la región oriental, máximas temperaturas de 33 grados. La exilidad hondureña pues una máxima de 31 grados más que todo en el sector de Santa Bárbara y Agostepeque. La meseta de la Esperanza aún así pues muy cálida, máxima de 25 grados. Dejado informado, desde la Oficina de Senado, en Copeco, Huil Ochoa. Copeco Honduras, Presidencia de la República.